¡Hola, agrofilos! ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos una vez más al canal. Yo os traigo un nuevo vídeo en el que, bueno, me he decidido hacer una recopilación de imágenes y vídeos que hemos estado compartiendo recientemente por el grupo de Telegram. Si aún no lo sabéis, tenemos un grupo de Telegram donde compartimos todas nuestras cosas, nos lo pasamos muy bien además, y aprendemos un montón sobre acuarios. Entonces, pues bueno, lo que os iba a decir es que si todavía no estáis suscritos al canal, suscribiros. Y aparte, si no estáis en el grupo de Telegram, podéis hacerlo con el enlace que aquí os voy a poner en la descripción con el que echáis en el link y directamente vais a entrar en el grupo de Telegram. Así que nada chicos, espero que os animéis, los que no estáis y los que ya estáis en el grupo de Telegram, pues muchas gracias por todo este tiempo y nada, vamos a pasar a ver las imágenes y vídeos. Espero que os guste. ¡Hasta ahora! Bueno chicos, pues como os iba diciendo, aquí empezamos con las imágenes y vídeos que nos pasan nuestros compañeros de Telegram. Y nada, la verdad es que a la hora de hacer el vídeo, pues tengo varios motivos por el que hacerlo. El primero de todos es fundamentalmente por dar las gracias y por mostrar una, bueno, una pequeña, pequeña, pequeña muestra de lo que, de agradecimiento, ¿vale? que puedo daros por estar todo el tiempo que habéis estado en el grupo y por compartir todo lo que habéis compartido con todos. Y que esto al fin y al cabo es como, pues bueno, es una rueda. Es decir, un día das tú algo a alguien y otro día te lo devuelven. O sea, esto es así. Y en este hobby, pues siempre va a ser así. Y como estáis viendo ahí, la verdad es que en el grupo hay todo tipo de personas. Es decir, desde que se está iniciando a personas que llevan bastante más tiempo. Por ejemplo, mirad este acuario plantado que es precioso. Y la verdad es que esto es un punto a favor. Porque si la gente que está empezando tiene referentes buenos a los que acogerse, siempre van a crecer mucho más y van a aprender mucho más. Y ojo que la gente que lleva bastantes años también aprende de los que acaban de empezar. Por supuesto. Entonces también hacer hincapié más que nada. Y esto ya entra en el segundo motivo de la diversidad que hay a la hora de, bueno, de cualquier duda en el grupo o cualquier, yo que sé, cualquier cosa. Hay gente que tiene marinos, como podréis ver más adelante. Hay gente, bueno, la mayoría de las personas también tienen acuarios de agua dulce tropicales, ¿vale? Y también hay gente que tiene de agua dulce, pero agua fría. Y la verdad es que eso está muy bien porque siempre es un enfoque distinto. Y vas viendo los acuarios de la gente como los tiene y, bueno, eso también te sirve un poco a ti como para pensar qué vas a hacer en tu acuario, pensar qué puedes poner y te vas quedando siempre, pues, con las cosas buenas de cada uno. Y eso es lo que en realidad, pues, bueno, te hace mejorar a la hora de desarrollar tu hobby, ¿no? Y ahora, como vais a ver más adelante, vamos a ver, por ejemplo, uno de los acuarios marinos que hay, que por ejemplo es este, que como veis, pues, es un poco del principio, ¿vale? Formándose y ahora después, por la parte última del vídeo, ya veréis como hay otro acuario marino que es impresionante. Y nada, pues, la verdad es que si entráis en el grupo, yo creo que no os vais a arrepentir, la verdad, porque no es que solo se hablen de dudas, también pasamos buenos ratos. Y esos buenos ratos, pues, es lo que realmente une al grupo y está bastante bien. Y por eso quería más que nada hacer este, bueno, este agradecimiento al grupo, que la verdad es que se porta muy bien con el canal y conmigo sobre todo. Y de verdad, que a toda la gente las tratan súper bien y son excelentes personas. Así que desde aquí, muchas gracias. Y como estáis viendo, este vídeo también es de una chica del grupo, que desde aquí le mando saludos, que tiene unos peces de agua fría también espectaculares. Y la verdad, es lo que os estoy diciendo, que hay variedad y de todo se puede aprender. ¿Quién sabe? Si alguno algún día montará algún acuario de agua fría o algún marino. Y siempre hay diversidad y nos gusta ver cómo van las evoluciones. Y también, si os fijáis, vais a ver, están descolocadas las imágenes, ¿vale? Tampoco las he querido poner juntas para que no sean las mismas. Pero si os fijáis atentamente, hay acuarios, ¿vale? Que se ven imágenes del principio, de cuando estaban formados, y luego ya del final, cuando ya están montados. Y fijaos, por ejemplo, este acuario, que es, bueno, pues no sé cómo deciros, una pasada. Es una pasada. Y bueno, pues esta gente que lleva años en el hobby. Y bueno, este vídeo es de una suscriptora que me lo pasó. Y me quedé alucinando y lo tenía que poner, la verdad, porque es espectacular, la verdad. O sea, es para flipar. Así que nada, chicos, espero que os esté gustando el vídeo. Y también, bueno, esto lo hago porque a lo mejor hay gente que no se ha enterado, que todavía está al grupo, que se acaba de unir. Y bueno, también quiero darle esa oportunidad. Y que según así quiere, que no os vas a arrepentir de verdad. Y nada más. También comentaros que en los próximos vídeos ya empezará a haber cosas nuevas en el canal. ¿Vale? Poco a poco las iréis viendo. Y que también avisaros que dentro de poco se acaba el sorteo. O sea, en plan, la fecha límite de presentar vuestras imágenes. Así que daros prisa y comentad. También os voy a dejar aquí el enlace del vídeo, ¿vale? Para que podáis meteros y participar en el concurso, si todavía no lo habéis hecho. Pero bueno, como digo, es hasta el lunes y espero que participéis lo máximo posible porque va a haber regalos. Así que nada, chicos, la verdad es que hay muchos vídeos, muchas imágenes. Y realmente si queréis seguir disfrutando de estos vídeos, como os digo, no os va a quedar otra, de verdad. No os va a quedar otra que meteros. Así que nada, chicos. Como veréis también hay muchas imágenes que parecen aguarios de la leche. Que lo son, ¿eh? Que lo son. Y que parecen a veces casi imposibles. Pues también este es un vídeo como para daros a conocer que, bueno, que no solo va a salir mi acuario en el canal, ¿vale? Y también voy a hacer portadas de vídeo con las imágenes del grupo, así que os queréis meter y participar, hacedlo. Y en algún vídeo saldrá vuestro acuario como foto de portada. Y además que, bueno, que también es una forma de acercaros los acuarios para que veáis que no es tan difícil hacerlo y que si hay personajes que los hacen, pues vosotros también podréis. Así que nada, chicos, espero que os estén gustando las imágenes. Bueno, chicos, pues después de ver las imágenes y de ver los vídeos, ya habéis visto que hay mucha variedad en el grupo. De verdad, animados si todavía no estáis dentro del grupo. Lo podéis hacer, como os he dicho, por el enlace. No os olvidéis. Y nada, darle a like si os ha gustado. Compartir con todos vuestros amigos. Y sobre todo, también los likes. Acordaros, que son gratis. Y nada, suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Que voy a ver muchos de los vídeos muy, muy pronto. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!